Arda Turán podría regresar al Atlético de Madrid. El jugador, el futbolista turco, puede que vuelva a la que fue su casa. Eso sí, no lo haría como jugador, sino como entrenador, colgando de esta manera las botas, definitivamente. Según informó un medio de comunicación deportivo, los excompañeros de Arda Turán se encontraron con el viejo Calderón y le han trasladado la opción de poder volver a la entidad roja y blanca para comenzar su andadura en los banquillos de la cantera. Eso sí, depende del Galatasaray, del que es aficionado y todavía jugador, Turán. Dependiendo de quién gane las elecciones, la presidencia del club otomano el próximo 11 de junio, Arda tendría un hueco en el club rojo y blanco, pudiendo ayudar al cuerpo o también en la secretaría técnica. En cuanto a la posibilidad de volver al Atleti, club en el que deslumbró desde 2011 hasta 2015, no hay una oferta firme, ningún directivo aún le ha ofrecido ninguna propuesta oficial, pero sus excompañeros sí. Veremos si seguirá la escena de otros iconos roja y blancos como Gaby o como Torres.